Este corrido Este corrido En vez de ser famoso por tu hermosura Tú tienes fama de racismo y rencor En vez de ser famoso por tu hermosura Tú tienes fama de racismo y rencor En vez de ser famoso por tu hermosura Ahora gente como vamos a seguir Esta ignorancia destruirá la sociedad O continuamos espantados y calleados O decidimos que por fin hay que gritar Ya es tiempo de pararse con mucho orgullo Por el valor que traemos a la nación Con nuestras voces, votos y nuestro dinero No permitamos ya la discriminación Arizona, estado de vergüenza Que has hecho con tu miedo y tu temor En vez de ser famoso por tu hermosura Tú tienes fama de racismo y rencor En vez de ser famoso por tu hermosura 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 En vez de ser elite En vez de ser famoso por tu hermosura No se han muero No se han muero Quien Shouldernos